En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar, confía de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana, ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza, viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo, échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos todos a esto que se llama Enshock y que transmitimos todos los días a través de YouTube En Productora 69 y en Facebook a través de nuestra página oficial de Enshock TV Bienvenidos sean todos al fin de semana, hermanas, ya es viernes y el cuerpecito lo sabe Oigan, hermanitas, y el día de hoy, ¿qué creen? Tenemos tremenda exclusiva, tremendo escándalo Porque vamos a escuchar cómo se expresa a Cristian Castro de su señora madre Nada más ni nada menos que de Verónica Castro Pero no solamente él, hay otro personaje de la familia que también habla de Verónica Y dice que lo trata muy mal Vamos a ver qué dicen en un ratito más También hablaremos de Laura Zapata, hermanas Que ahora sí, habló Ya habló Que si sí tuvo dos novias o no Vamos a ver qué dijo doña Laura Zapata, ¿verdad? Y también, por si fuera poco, hace unos minutos reapareció Daniel Bisoño en televisión Ya lo pusieron a trabajar como era de esperarse Y les vamos a contar todo lo que dijo, todo lo que pasó Por lo pronto, vamos a comenzar Suscríbanse, compartan, den like, comenten Activen la campanita esta tan famosa Por favor, se los pedimos Y revisen su suscripción, los que ya están suscritos Porque ya ven que hacen maña Entonces, ya no las sabemos Pero por lo pronto, les presento nada más ni nada menos que a Felipe Cruz El Philly ¿Cómo estás? Hola mi George, hola, hola Qué gusto saludarte Bienvenidos al fin de semana Hola productora Ahora sí, con energía porque Además productora, le vamos a dar la bienvenida a las vacaciones de Semana Santa Mi George Oficialmente, hoy ya los chamacos no fueron a la escuela Algunos fueron a recoger papeles Algunos fueron todavía a lo del festival de primavera O de Benito Juárez No, pero en muchos Es el festival de primavera Te voy a decir algo Aquí yo todavía en el pueblo En mis rumbos Y el Philly fue la reina De la primavera No, yo ya hubiera sido Yo hubiera sido la reina del invierno Ya cuando la primavera No, 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 no Pero, oigan, yo todavía me tocó ver ahorita niños así De maripositas y florecitas y todo Todavía Y yo les preguntaba ¿Por qué hasta hoy? Pues porque hoy salimos de vacaciones Y dije, ah, que a todo dar Mi George Siéntame Pues te hubieras vestido de florecita hoy, Filipe Pero de florecita rubio, ¿no? Oigan, pues bienvenidos a todos Y gracias, gracias por acompañarnos Por estar con nosotros Y sobre todo A quienes se han suscrito recientemente A nuestros canales Oigan, bienvenidos A quienes ya tienen muchos años con nosotros También gracias Gracias por todo el apoyo Y por toda la paciencia Recuerden que estamos además En nuestra página de Facebook En Shock TV Y nos preguntaban Si van a hacer o no van a hacer El curso de cómo ser youtuber Pero por supuesto que sí, mi George Esto va a ser el próximo mes de abril Y para cualquier información Por favorcito Envíen un correo A 69productora Arroba gmail.com Y también pueden verlo A través de nuestra página www.productora69.com Así es que ahí están Todos, todos, todos Los datos necesarios Para poder acompañarnos Al próximo curso De el mes de abril Y cada vez se acerca más La fiesta, mi George La fiesta de aniversario Por supuesto Esto va a ser El 4 de mayo Así es que Pues ya estamos A nada A nada A nada A nada Y los preparativos Están a todo lo que dan Ya tengo mi vestidazo Hermanas Precioso Sí, felicidades a quienes Ya tienen su boletito Así me van a tener que meter De la cintura Me queda muy flojo Ay, porfa Dios Pues será de la cintura De los brazos Del pecho De la De todos Ay, gracias Bienvenido Muchas gracias Esto se llama En shock Oigan hermanitas Y vamos a comenzar Pero les quiero decir algo El próximo Bueno Ya empiezan las vacaciones Oficialmente A partir del día de hoy Pero Nosotros Vamos a estar en vivo La próxima semana Todavía Lunes Y martes A partir del miércoles Ya no vamos a estar en vivo Pero lunes y martes Si estaremos en vivo Para que se conecten Por favor Con nosotros Hermanitas Porque además El lunes Les tenemos Otra tremenda exclusiva Que miren Ya la estamos Determinando Está muy buena Así que Se conecten por favor El lunes Hermanitas Por lo pronto Vamos a leer Quien anda por aquí Omar A ver Alberto El Choco Ramírez Dice Gigi Mándale Un Quisieras estar aquí Aplastada A mi esposo Carlos Que estará trabajando En las vacaciones Ay sí Ajá Ay qué trabajador Salió el Carlos Fíjate No trabaja todo el año Y las vacaciones Sí Y es Este el único La única época En la que sale perfumadito Bañadito Lo que le crees Claudia Mejía Dice Gigi Mándame Un Echen alcohol Me enteré Que voy a ser Abuela Y le había dicho A mi hija Que esperara A que cumpliera Los 50 años Y no espero Yo apenas voy a cumplir 49 No Pues una Una se prende Hermana Una no puede esperar No Y antes se aguantó Mi George Aguantó No No aguantó Antes le funcionaron Las pastillas Antes Pues échenme Alcohol Hermanas Ya Pues vas a ser Abuela Felicidades Hermanita Que todo salga bien Pues sí Dice Alex Gigi Y sus fiestas De gente Acomodada Y te hace una entrada Con tu vestidazo Estilo Lucía Méndez Ahí Acomodada Ahora de gente Acomodada Oye Siempre Reina Hermana Dice Meteodream Gigi Ya no es Laura Zapata Ahora es Laura Zapatona Hermanas No Seguro Dijo Que no es cierto Ay no ¿Cómo van a creer Ustedes Ay no Hermanas No sean Pero recuerden Que la Gigi Dijo Una Ya pasó a Mejor vida Pero que la otra Sigue vivita Y coleando Ay no Y lo peor Ya tengo Los dos nombres Pero no se los voy a dar Hoy Se los doy el lunes Jesús Bendito Anda Blanca Blanca Vázquez Dice Saludos Hermanas Omar Pasa mi saludo Y con salsa Con salsa Hermana Dice Sandy Rosa Z Feos de modo Salúdenme No se vayan De puente Mándenle un Vuelva tus carnes A mi mami Cris Y saludos Desde Puebla Y échenme alcohol Doña Cris Vuelva sus carnes Hermana Todavía no nos vamos De puente Hasta la otra semana Tres días Nomás Tampoco está Tres días Más Los de sábado Y domingo Cinco Dice Noemí Camarillo Hernández Saludos Desde Colima Hermanitas Aquí comiendo Unas ricas Albóndigas Y viéndolos Como siempre Ay que rico En chipuclaras No mi George Me gustan Exacto Que delicia Las albóndigas Elisa G Se dice Hermanas Ahora estoy en Facebook A ver si por fin Me saludan Pues te funcionó Elisa Te funcionó Bienvenida seas Saludos Hermanita Dice Inteligencia artificial Gigi Cuando Lucía Méndez Dijo Ponteja Creo que se refería A ti No lo dudes Hermana Contrólate Dice Cori Rodríguez Ahorita que Dijeron Lucía Méndez No viste Que la entrevistó Adela Michá Pero Adela Ay no Me quedé dormido Hora y media De entrevista Y todo era dulce Los whatsapp Que si son ciertos Que si no son ciertos Que si si que si no Que si no Que todo lo mismo De Verónica Castro No le preguntó nada Y y y y y Lucía dice No yo no mandé nada Yo nunca dije nada Tres doritos después Bueno a lo mejor Sí pero hace mucho tiempo Échale alcohol a la méndez Que por cierto Que hoy va a ser un en vivo Yo creo Para aclarar todo Así será Mira Yo propongo algo Mi George Vamos a llenarlas de aceite A Lucía Y a O de lodo A Lucía y a Verónica Y las echamos así En una tienda Mi George Y que se den con todo No pues también metemos A dulce Y que gane la mejor Y todo Pues ya de una vez Mi George Mira Si hay cariño Ahí se va a notar Si hay odio También se va a notar Ya ¿Por qué lo hacen tanto Con que dije? No dije Si dije Pero Ya de una vez En aceite O en lodito Mira A todo dar Muy a gusto Dice A ese ya lo leímos Este también Por aquí Moni Herrera Dice Buena tarde para todas Que Dios Me los bendiga mucho Saludos A todos los de Doctora 69 Me hacen la tarde Muy bella Y saludos y bendiciones Omar Te mandamos besitos Hermanita Dice Rosa María Espinosa Garia Dice No se vayan de puente Todas venimos Todas nos vamos Todos fuimos Todos venimos El Cita Gama Dice Hermanas Lelas Mándenme un vuelo A tus carnes Que ando En la depresión No, ¿por qué? En la depresión total ¿Qué vamos a hacer? Ah no hermanita Vuelve a tus carnes Y sonríe Baila Canta Disfruta el día de hoy Mira ya es fin de semana Ya son vacaciones Ya vete para la playa Vete a donde quieras Vete a las cabinas A donde necesites Pero que se concibe La depresión Ay cierto Acuérdate que ya lo decías Sabiamente don Napoleón Abre tus brazos Fuertes a la deriva No dejes nada A la deriva Que el cielo Nada Te caerán O si no también dijo Este pajarillo Pajarillo Bueno Mira Si no te funciona esa Pues entonces Ponte de balcón en balcón De casa en casa Y de plaza en plaza Era la de balcón Yo pensé que era la de Pajarillo No la treinta No la treinta Ya Beatriz Adriana Levantamos besos Dice Grisa Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Sí Ay que buenas Están las canciones De don Napoleón ¿Sabes cuál me gusta? La de Hoy Después de tanto tiempo Que te perdí Es el que se llama Treinta años Me gusta mi George Esa está bien bonita Esa de Cantas horrible Ay no No sé que sí Por eso el que canta Es Napoleón Ah como Verónica Castro Leé poemas Haz poemas No juegues Mi George No juegues Bueno Te voy a decir una cosa Que ese día que leyó ¿Qué estaba leyendo mi George? La Macorina La Macorina Estaba leyendo Ponme la mano aquí Macorena Ponme la mano aquí Bueno Con decirte que estaba más entonada Que cuando cantó Macumba No pues ahora Échenos la del poema De Macumba 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 Tú no lo atraparás Mi amor Mi amor Mi amor Es más fuerte Que tu talismán Y ya después que empiece Ella es bella Que no cantes esa Que no cantes esa Ay sí es cierto Tres Ya Continuemos hermanita No fue la de Macorina Macorina Oigan hermanitas Vamos a empezar a platicar Y lo primero que tengo que decir Y con mucho gusto Es que el día de hoy Nuestra amiga Hermana Comadre Y todo lo que Tenga que ver con hermandad Está cumpliendo siete años Con su programa Nada más Ni nada menos Que Angélica Palacios Hermana Con salsa Felicidades Bravo Palacios Bravo Bravo Suéltalo aquí Hermana Cumple siete años Qué bueno Que si contamos todos los en vivos Que ha hecho Ya son como cincuenta años Pero felicidades Angélica Yo creo que ya le tienen que dar El ese ¿Cómo se llama? El premio ese que dan A la gente que hace cosas extraordinarias Ah El ¿Cuál tú? El este Guinness o cuál? Ajá El récord Guinness Por en vivos Hechos en siete años Felicidades Palacios Felicidades Se te quiere y que sigan los éxitos Porque es muy trabajadora Lo que sea de cada quien La parte ya lo hace solita Filipe Que estás más friega Entonces muchas felicidades Palacios En la noche Alrededor de las ocho de la noche Por ahí Me voy a conectar con ella Un ratito Para felicitarla Este A través Así que ahí nos vemos Palacios Pero muchas felicidades Por tus siete años De Suéltalo aquí En Multimedia 7 Oigan hermanitas Ajá Filipe No digo Y que sigan los éxitos Para Angélica Exacto Oigan hermanitas Bueno pues vamos a cambiar de tema Y ahora sí vamos a empezar a platicar De lo que está ocurriendo En el mundo del espectáculo Porque ¿Qué creen? Fíjense que el día de hoy Ya después de tantas especulaciones Después de tanto misterio Después de fotos Ahora sí que photoshopeadas Este Videos raros Y todo Por fin El día de hoy Reapareció Allá en Londres Nada más Bueno Más bien en todo el mundo Reapareció Kate Millenton La princesa de Gales En un video Lo que habíamos dicho Desde un principio Filipe ¿Por qué no hacen un video Y ya nos quitamos del problema? Pues ahora sí Ya hicieron el video Ya apareció Para aclarar Lo que está pasando ¿Y qué creen hermanitas? Que dentro de todo lo que dijo Kate Millenton Pues dice Filipe Que fíjate que la historia Es muy similar A lo que pasó Con su suegro El rey Carlos Que resulta Que Ya ves que la operaron En diciembre Porque habían dicho Que era una operación Programada Y La operaron El problema fue Dice ella A ver Voy poniendo el video Por favor Este El tema es Que Hay que bajarle el volumen Para que podamos hablar Por favor Bueno Ahí está Todos manejamos Perfecto Pero mejor se los digo yo ¿A qué batalla? Bueno El caso es de que Dice que después De la cirugía Filipe Pues qué crees que pasó Nada más ni nada menos Que Le encontraron Que tiene Cáncer Que tiene cáncer Entonces Le recomendaron Sus médicos Que proceda A empezar a hacerse Quimioterapias Para hacer Tratamiento Como tiene que ser Y ahora Ya lo va a empezar a hacer Kate Millenton Tiene apenas 42 años Hermanitas Y recordemos Que su suegro El rey Carlos Fue igualito Filipe Sí Exactamente Pasó Ya vino esto Claro 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 Pero del rey Oye Jorge Pues todo parece indicar Que está muy bien Porque ya ves que ha retomado Su agenda Y sin mayor problema Todo el misterio Venía con ella Con Kate Con Catalina Ahora la princesa Catalina En donde Pues yo no sé Qué necesidad había Jorge De inventarse Tantas cosas O sea Viniendo de una familia Tan importante Yo creo que desde el primer momento Si estaban en la obligación De comentarle A su gente A su pueblo De qué se trataba Todo el asunto Como para qué mentir Y para qué ocultar Y para qué Tanto que la mamá Manejando Y que si esto Y que si el Photoshop O sea Como para qué Pues no No tengo idea Cuál fue el tema Pero fíjate Que se dice Filipe Que de hecho Sacaron el video Ya el día de hoy Por la mañana Allá en Inglaterra Porque Fíjense nada más Hermanitas Y estamos hablando De De los reyes ¿No? De la realeza La clínica Donde la operaron Que es obviamente De las mejores clínicas Que hay en Londres Este Resulta Que Empezaron a investigar Y encontraron Que tres personas De ahí Empleados del hospital ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Que andaban volando El expediente De la princesa Para vender Medios británicos Filipe Que pagaban un dineral Obviamente Por saber Qué era lo que estaba pasando Y por saber exactamente Qué es lo que tenía Este Kate Y Y Y Y lo sacaron Ya Ya encontraron a tres Ya los despidieron De la clínica No Me imagino Que procederán legalmente Claro Pero oye Qué fregaderas Son esas Filipe Pero mira Entonces 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 ¿Sabes qué? Sandra Montoya Ni te sientas mal Porque no pasa nada más En México También De moda Sandra Montoya Ya llegaste a la realeza Hermana Sandra No eres la única Que se lleva Los expedientes clínicos No puede ser Mi George Pues así Ahora Vas a creer ¿Vas a creer O sea No les da Terror Una clínica Tan importante Una paciente Tan importante Claro Y quererse Robar los expedientes De clínicos De ella Bueno Entonces Me imagino Que algo Se pudieron llevar O fotografiar O vayan ustedes A saber Que tuvieron que adelantarse Ya para sacar este video Y confirmar Lo que estaba pasando ¿Qué pasaría Conjito Que hubiera pasado Si no intentan Robarse el expediente Si las cosas Estuvieran normales Siguieran engañando A la gente Y seguirían diciendo Ya la vieron por tal lado Ya salió de compras Ya se tomó fotos Ya Y a mentir Pues ninguna De las dos cosas Está bien Pero a mí Se me hace mucho Más grave El hecho De que gente Que trabaja En un hospital Que debes de confiar Plenamente en ellos Sean los traicioneros Y que por dinero Hagan lo que se les dé la gana Claro Y que roben Lo que se quieran robar Del hospital Oye Pues son temas Muy delicados Y además Es un delito Muy grave Robarte un expediente Clínico Y lo triple de grave Cuando se trata De la realeza ¿No? Imagínate En el broncón En el que están metidos Pero bueno Pues a quien hace Este mal Se le pudre Y está mal Ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Porque hasta como Para cerrar el hospital O sea Si la realeza Procediera Mira Así Cierrenme todo Y ahí se ven Pues sí Pero ahí no Ahí yo creo Que no es culpa El hospital Pues tienen la seguridad Seguramente la necesaria Pero sabes Que la gente mañosa Se da sus mañas Pues esa es la realidad También No le vamos a hacer Al tarujo Y este ¿Y qué creen hermanitas? Que hace un rato También El rey Carlos Posteó un comunicado En sus redes sociales Para decir Que estaba Muy orgulloso De Kate De su De su Nuera Y que obviamente Le brindaba Todo el apoyo Toda la comprensión Y todo lo que requiriera Para que pueda salir También adelante De esta situación Así que bueno Pues buena vibra hermanitas Que ojalá Ojalá Que todo le funcione Perfecto Porque hay una realidad Aquí no se trata De que si tienen dinero Que si tienen Los mejores médicos Que si van a tiempo O no van a tiempo Aquí se trata De que el tratamiento Les funcione Tanto al rey Como a Kate ¿No? Entonces ojalá Que les funcione Y ojalá Que salgan de esta hermanitas Porque nadie Quisiéramos estar En esa situación Y ya queda claro Que Kate Millington Pues está bien Dentro de lo que cabe Y va a empezar Su tratamiento médico Que ojalá Pobrecita mujer Porque está muy joven Pero bueno ¿Para qué? ¿Para qué nos? ¿Para qué decimos eso? Si hay niños también Con este problema Philip Tú sabes que Esta y cualquier enfermedad No distingue edad No distingue religión No distingue economía No distingue absolutamente Nada mi George Mucha gente que se burla Y que dice Ay pobrecita Oye Tú no sabes Porque esas cosas De verdad Que son tan 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 Caprichosas Que puede llegar A la familia Uno las ve de lejos Jorjito Y nunca piensas Que puedan llegar A tu casa Y cuando llegan Dices en la torre Y luego lo peor Que llegan silenciosamente Y ya cuando te das cuenta Ya la cosa está muy difícil Pero bueno Esperemos que todos Salgan bien Y toda la gente Que está en los hospitales Les mandamos besos Abrazos Buena vibra Que todo salga Perfecto Y que salgan Adelante de sus situaciones Hermanitas Oigan Y vamos a continuar Y vamos a platicar Justamente sobre El productor Nicandro Díaz Que ya fueron Los servicios Funerarios Philip Ya Fíjate que Que ahí Obviamente Si estaba El cuerpo Presente No lo cremaron Ni nada Si lo iban a enterrar Y Y se llevó a cabo Esta mañana Una misa Antes de llevárselo Ya Para el panteón Y resulta Que ahí Pudimos platicar Con uno de los hijos Del productor Nicandro Díaz Para que nos cuente Su sentir Y nos cuente Que es lo que está pasando Alrededor de la Trágica muerte De su padre Vamos a ver Que fue lo que dijo Primero que nada Agradecer En nombre de Mi familia Por Todo el apoyo Por todo el cariño Que ha estado recibiendo Estos días Obviamente Estamos demasiado tristes Hemos estado En unos momentos difíciles Pero bueno Hemos estado felices De saber Que fue una persona Muy querida Y de darle la oportunidad De toda esta gente De poderse despedir Vimos desde Televisa Les agradecemos mucho Al gran equipo de trabajo Con el que estuvo Tantísimos años Y pues Pedir que Él hubiera Yo estoy seguro Que él hubiera querido Que lo festejáramos Nos riéramos Y lo recordáramos Con mucha felicidad Y con toda la energía Positiva Que irradiaba Así Hemos estado ahí Desde el inicio Este Pues lo vamos a cremar Va a ser por cremación Y pues se quedará Digamos unos días Con nuestra familia Y luego veremos Que hacer con sus cenizas Con sus restos Sobre el lamentable fallecimiento ¿Qué fue lo que pasó? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sí a todos Si hay investigaciones Recuerdanos su nombre Recuerdanos su nombre Soy Nicandro Nicandro Díaz Nicandro Díaz Un abrazo Muchas gracias Con qué palabras Despides a tu padre Gracias Ya es todo Muy emotiva la misa Fue el mejor papá del mundo Sí Sí Gracias Cintia Unas palabras Unas palabras Cintia por favor Señora Cintia Un abrazo fuerte Gracias Seguirá el hermetismo Señora Cintia Bueno ahí aclaro Dice él que sí lo van a cremar O que lo cremaron Ya en estos momentos Seguramente Entonces Aquí lo que Lo que A la mujer que le gritaban A Cintia Es nada más Ni nada menos Que la ex esposa De Nicandro Díaz Que se acuerdan Que yo les comenté Que la información Que tenemos Es que No llegaron a firmar Los documentos Del divorcio Pero si estaban Separados Esa es la versión Que hay Ahora Lo que llamó La atención De esta señora Cintia Que por cierto Se ve muy joven No sé Si era más joven Que O sea Cuántos años Le llevaba pues Nicandro Díaz O sea Pero sobre todo Era más joven Más joven ella Y este Lo que llamó La atención Es que estaba Muy sonriente Mientras todos Tenían una cara De tristeza Y de dolor Obviamente Pues miren Las imágenes Que están circulando De ella Mientras Hacían estas entrevistas Es esta señora Que está ahí Atrás de su hijo Pues muy Muy sonriente ¿No? Y llama la atención Pero bueno Seguramente Quiero pensar Que era de nervios No sé Ay que raro George Digo Se entiende Que pues Una sonrisita En cualquier lugar Al que vas Pues siempre Se va a agradecer Pero una cosa Es una sonrisa Y otra cosa Que ya para todo Estés así Contigo Bueno Y después Resultó Con que la novia Le habló El hijo De Nicandro Para decirle Que por favor Ni se hiciera presente No pudo ir Al funeral No pudo ir A despedirse De su novio Este Lo único Que sí pudo hacer Que se le permitió O por lo menos Le autorizaron En Televisa Fue a la novia Poder entrar Ayer A la misa Que ofreció Televisa Ella sí fue Pero Fue lo único Y después de eso No tiene No tiene autorizado Acercarse A nada Jorge Ok Digo Eso se puede entender Por el sentir De los hijos O por el sentir De la ex esposa Pero a final de cuentas Si tú compartiste Una historia de vida Con una persona Y esta persona Ya no está Creo que también Tienes el derecho De presentarte Donde quieras Para poder despedirlo O sea Tampoco estamos hablando De que los hijos Sean dueños De Televisa O que sean dueños De Pues sí Pero también No sabemos Cuál era la situación O sea En el fondo ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es? Para prohibirle No vengas O sea No sé A mí me dicen No vengas Oye Pues si era Alguien muy importante En mi vida O sí Tú dirás Lo que quieras Pero yo voy a estar ahí O sea A final de cuentas Es lo que yo siento ¿No? Pues sería Lo Lo normal ¿No? Lo Lo correcto Creo yo Que pues si estaba con él En el momento que murió Claro Digo que vaya Un rato Y se despida Y ya Bueno pues Que vaya a la misa O qué sé yo Pero de plano De plano Le prohibieron Que que pudiera Y acuérdate Que desde que llegó Al aeropuerto Esta señora Dijo Que ella no sabía nada Que todo Que todo lo iban a hacer Los hijos Y que ella no podía opinar De nada Y que ella no tenía Nada que ver Ahí hay un tema Muy fuerte Ahorita Este Tal y como lo comentamos Y la prueba es esto No quieren hablar De 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 la situación Por algo será ¿No? Pero bueno Hubo muchísimos Famosos Desde ayer En la misa Acá en En el velatorio También Y pues miren La realidad es que El productor Nicandro Díaz Pues Creo que Comprobamos Que era Seguramente De los productores Más queridos De Televisa Sí Pues no No han salido A hablar mal De él No han salido Echar frijoles Más que una señora Que se iba a echar Ahí habladas Y se le volteó Ahorita platicamos De eso Por lo pronto Vámonos Con otro Con otro Bello tema Oigan hermanito Este Fíjense Que Que hablando Justamente De De Enfermedades Y de cosas Pues feas Resulta Que hace un ratito Enventaneando Pues que Crees Filipe ¿Qué pasó? A trabajar A Daniel Bisoño Ya Le suburgía No puede ser Hablaron Desde su casa Para que Platicara El programa Esa fue Su nota Principal Del día De hoy Para que Platicara Y dijera Cómo está Qué pasó Cómo fue Qué hizo Qué no hizo Todo eso Así es Como se ve Actualmente Daniel Bisoño Este Fíjate Que 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 Lo escucho Yo Ya ves que Ya lo había dicho Desde que oímos El audio Y ahorita Que Lo veo De semblante Mejor Que como estaba Antes de que Entrara al hospital No sé ustedes Cómo vean Hermanitas Yo lo veo De semblante Mejor ¿Sabes qué siento? Que ahora sí No sé si le mandaron A alguien O él lo hizo O alguien Le asistió Pero se ve muy bien Peinado Creo que le pusieron Un colorcito Bonito También De Maquillaje Y creo que eso Ayudó mucho Porque las veces Anteriores Creo que algo Que no le ayudaba Tanto Era el cabello Un poco Como Como Escurrido Y eso El cabello Escurrido Aparte Estando muy delgadito Lo hacía ver Más flaquito Todavía Y creo yo Que la iluminación No le ayudaba Mucho en el foro Ahorita creo yo Que más bien Acuérdate Que la jefa Hasta le dijo Esa cara Que tienes De muerto No sé qué cosa Le dijo Ahorita yo lo veo Bien Lo veo delgado Sí obviamente Pero no lo veo Como se veía Muy chupado Que antes De entrar al hospital Ahorita creo Que sí Está siguiendo Al pie de la letra Lo que le están diciendo Se está recuperando Habla un poquito Lento Pero poquito Porque dice Que imagínense Fueron casi 20 días Que estuvo en terapia intensiva Que no se movía Que obviamente No hablaba No estaba Pues No estaba despierto Pues Entonces dice Que eso Pues lo debilitó Por todos lados Entonces apenas Se está recuperando Para recuperar Su movilidad Al 100% Su habla Todo Pero creo que Lo del habla Va bastante bien La movilidad Ahí va mejorando Dice él mismo Dice que De entrada Confirmó Que ya no está En peligro En este momento Ya no hay peligro Está fuera totalmente Y que además Dice que hay Que hay bisoño Para rato Que va a seguir Al pie de la letra Lo que le dicen Y que este Y que pues ya Cuando le den el alta No se regresará A trabajar Pero quién sabe Qué tanto le habrán Dicho hermanitas Que dice Nomás ahí Les encargo Mi silla No sean así Aguántenme Quién sabe Qué le habrán Dicho por acá Por debajo Del agua Ajá Y conociendo A la señora Ya ves que De amenazas De que O te viene Bueno a las chicas No les decía Están muy gordas O enflacan O sea Imagínate Si porque engordaban Las muchachas Ya 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 sentía Que no Que no tenían La silla ahí Ahora estando Enfermo Y tanto Ya ves que Gordofobia La señora Ojalá que nunca Engorde Porque digo Que esté flaca Muchos años O casi toda su vida Que bueno Pero sabrá Dios En qué momento Le dé la sorpresa Pero sí Sabizoño También le decía Ya adelgaza Ya ponte a dieta Ya Ay señora No sea ridícula Uy Y bueno Mi soño Yuridia Napoleón A todo mundo ¿Te acuerdas que Qué gordo estaba? Ay Chicoche Estaba gordo Ay no señora Vea de modos Oigan hermanitas Bueno Pues este Pues ahí está A mí se me hizo Que fue muy pronto Luego luego Para ponerlo ahí Pero necesitaban Una nota fuerte Y la nota fuerte Del día de hoy Fue Daniel El bisoño En vivo Así que bueno Yo creo que Hubiera sido muy bonito Jorguito Regresarlo Incluso al foro Pero ya Totalmente recuperado ¿No? Te fuiste así Ve cómo estás regresando Qué bueno que te sentó bien El descanso Sí Fili Sí Fili Pero como cada día Se les cae más El programa Pues algo tienen que hacer Y tienen que ocupar A quien Quien te genere Ahorita audiencia Sí Pero pues pónganse A trabajar Y busquen notas buenas Entonces no Pura pelusa Pero bueno Vamos a leer sus mensajes Hermanitas Pronta recuperación A Daniel Bisoño Para que pues Regrese a trabajar Y siga haciendo Su vida normal ¿No Filipe? Ya luego nos pelearemos Con él otra vez Pero está Ahorita no Alaska 87 Dice yo pienso Que la novia Mostró sonrisa De nervios A ver ¿Qué pasó ahí? No sé si me trabé yo Se trabó el Philip Creo que se trabó el Philip ¿No? Sí Dice Mari Machado Saludos y bendiciones Desde Chile Esa Pati Chapoy Es el diablo Ay hermano Te mando besitos Hermana Hasta Chile Adri Fuentes Dice Daniel Es Tim Acapulqueña Ya trae el look ¿Verdad hermana? Pues se le ve bien Ese cabello Ese color también Porque lo trae Muy amarillo Muy raro Y pues De por sí Amarillo Y luego Este pálido Pues no No parece muy bien Laurita Guzmán Dice Pensé que era el Larguanderito Ándale Trae el look Del Larguanderito Saludos Saludos Lucero Acuña Hola Gigi Por favor Mándale saluditos A mi hermano Benny Que es tu fan Dice Se va a poner Muy contento Mira que siempre Me pide que te diga Que le mandes Un vuelve a tus carnes Benny Vuelve a tus carnes Hermana Les mando besitos Cuídense mucho Manuel López Dice Suscríbanse al curso Como sea youtuber La clase de expresión Corporal Será impartida Por el don Alejandro El Fernan Y el tío Mojarras No sean feas Dice Luis Berardi ¿Se imaginan Si la Gigi Fuera como la Cati Godoy La Filip Ya le hubieran Puesto de patitas En la calle Ya no tarda Ay andamos en negociaciones Hermana No 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 Al Miss Marti Dice Gigi Gracias a Dios Que se está recuperando Ojalá y no vuelva Las andadas Con los jovencitos Que lo haga Por su hija Pues mira hermanita Yo creo que como dicen Todo en exceso Es malo ¿No? Claro Y también Hay que ser bien Bien objetivos Y bien realistas Daniel Bisoño Y cualquier persona Tiene derecho a andar Y salir con gente ¿No? Y con gente que te gusta Pues no Pues a él le gustan Veinteañeros Pues está bien No pasa nada Pero sí que se cuide Te tienes que cuidar Tanto de enfermedades Ya saben de qué tipo Como de no andar Tome y tome y tome De andar en mucho desvelo De no comer Lo que no debe De comer Este Ese tipo de cosas Que ya para su salud No es bueno O sea hay que cuidarse Pues de que le puede poner Jorge al niño Con quien quiera Pues le puede poner Claro Dos cosas Una Siempre y cuando sean mayores de edad No hay ningún problema Y otra No porque nunca lo hemos visto Con menores de edad No, 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 no No, por eso te digo Son jovencitos Veinteañeros Pues que sea de llevar De llevar sus regalos Bueno Eso es cosa de él Y de ellos Pero Pero pues Pues es lo que le gusta Y a los chamacos Les gusta que les den Sus regalos Puede O sea puede Tiene con qué Cuál es el problema Ahora También otra cosa El hecho de que salga Con un jovencito No quiere decir Que él sea jovencito Ya a su edad Mi George Ya debes cuidarte Un poquito más Dormir mejor Comer mejor No beber tanto alcohol Eso también Le tiene que poner corte Al niño Ah eso Enfermedades hermana No Yo por eso Le sigo poniendo Me protejo Me protejo Me protejo Sola Pero le sigues poniendo Yo como Fabiola Campomanes Soy team Fabiola Campomanes Hermanas Oigan Vamos a continuar Y resulta hermanitas Con que Este Dana Paola Que ya no sé Si decirle Dana Paola Si decirle Dana Si decirle La pesada Como le diré No tengo Oigan 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 Jorgito Mira Cuántas veces Yo le sigo diciendo Distrito Federal A la Ciudad de México Porque así nos dijeron Que era Yo no digo DF Bueno Yo DF igual Luego Que las delegaciones Ahora ya no son delegaciones Ya son alcaldías Esa palabra Alcaldía Me choca ¿Quién le dice Alcaldía O quién le dice El alcalde Todo el mundo decimos El delegado ¿No? Te imaginas Si esas instituciones Que ahora nos piden Y nos exigen Que ya les cambiemos de nombre Y no les hacemos caso Tú te imaginas Que la chamaca Venga a decirnos Ya no soy Dana Paola Ahora soy Nadie la va a pelar Todo el mundo le va a seguir Diciendo Dana Paola O sea Si la conocemos Sí Pero aparte ¿Qué te da O qué te quita O sea ¿Cuál es la diferencia? Nomás son locuras Descuinclas Es más Para que se te quita Te vamos a decir Paola Ya O Paula Pues ya subió Otro mensaje Ofreciendo disculpas Ay ¿Cómo le iría? Que otra vez Mira A las 11 11 hermanitas A veces Si la disculpan Dice Dana Paola Cometí un error Y lamento profundamente La situación de X Cuando les pedí ayuda Para conseguir El nombre de Arroba Dana En X Twitter No anticipé Ni fue mi intención Lo que llegó a pasar Por esta razón Quiero ofrecer Mis más sinceras disculpas A Dana Por la situación Que tuvo que atravesar A causa de esto Aprendo de mis errores Y me comprometo A ser más consciente Y cuidadosa En el futuro Seguiré construyendo Un ambiente De empatía Y respeto Y les pido A todos Que hagan lo mismo Gracias Los amo mucho Y lo siento No bueno Por lo menos Ahora falta Que realmente lo haga Pues sí Pues sí Pero es como cuando dicen Como después del niño ahogado Quiere tapar el pozo Ya el mal rato Que le hizo pasar A doña Dana No y para que Calmes a todo el fandom Filipe O sea Así como los aceleró Ahorita no crea Dana Que O Dana Paola Que ya sigue fácil Este Ya todos Ay ya Ya Tranquilos A por ahí No quedarán Los que sigan Ya ahora Por tu culpa Dana Tiene que estar pidiendo Disculpas Ahora por tu culpa Este Le siguen echando tierra A Dana Ahora O sea Porque aparte A ver Una cosa es que seas fan De alguien Y otra Que le justifiques Todas las tarugadas Pues no Y esto no está justificable Porque a ella No le gustaría Que nadie Mandara a otra persona A atacarla A ella no le gustaría Ni a nadie nos gustaría Entonces Que no Que no ande haciendo Lo que a ella No le gusta Pero bueno En fin Eso lo puso Dana Y por otro lado Hermanitas También Ya ven que hablamos En paquete De estos pesados Pues el Poncho de Nigris Que hizo el peor De los ridículos Con lo de la pastelería Pues que creen hermanitas Que hay unos tiktokers Que fueron Rapidito Dijeron Vamos a hacer Este contenido Pues que van Y que compran Un pastel En la pastelería De Poncho de Nigris O de donde es Imagen Poncho de Nigris Y otros Otro pastel En la pastelería De Idmi Putina Es la que criticó Poncho de Nigris La pastelería chiquita E hicieron el comparativo Hermanitas Vamos a ver Quien ganó Vamos a ver Andale Comparando la pastelería De Poncho de Nigris Con la pastelería Idmi Que el mismo crítico Vean la presentación Está bastante simple La verdad Con cajitas así Transparentes No tienen logotipo Ni nada Una bolsita de papel normal Dos rebanadas Por 500 pesos O los jueves Al dos por uno Y en Idmi La pastelería criticada Pues vean Aquí viene una caja Así como si fuera Un pastel completo Pero viene con su moñito Con su calca En la compra De este pastel surtido Nos regalaron Estos cuatro besitos De nuez A ver Vamos a probarlo En Idmi Te dan cuatro rebanadas De diferentes sabores Por 430 pesos Creo que la verdad Aquí Ya está poniéndose duro A ver Pues vamos a probar Este es el cheesecake Tortuga Que es muy famoso Aquí en la postrería Uy Esto se ve bueno Está bien ¿No? Sí Sí Oye Mario Este de chocolate ¿Qué es? Este es el de Ferrero No se te cae Está bueno Me gustó más el otro De cheesecake A ver Vamos a probar Este de chocolate Que es muy similar A que probamos De la pastrería Uy nada mal Te la pusieron difícil Poncho Se la pusieron dura Y por no dejar También vamos a probar Los otros Para ver que tal Está bueno Honestamente Por la cantidad De rebanadas Que te venden En este lugar Pues yo prefiero Mejor 430 por 4 Diferentes Ideal para regalar Ese fue mi favorito Si nos preguntaran Con cual de estos 4 Nos quedamos Yo creo que Que el de zanahoria Y el de chocolate ¿No? Está buenísimo Para nosotros Las dos pastelerías Son buenas Honestamente Poncho y Nigris No hizo los comentarios Más acertados Ay wey El sol Wey Pues es que El sol sale para todos Carnal Es tan fácil Haber dicho El sol sale para todos Para punto de Nigris Ah no Pero ay que pastelería Ay mi vida Vieron hermanitas No ofendieron No sé cómo se llaman Estos chicos Pero no ofendieron No se burlaron No Simplemente compararon Y dijeron lo que les gustaba Tampoco dijeron Ay esto está horrible ¿No? Recomendaron al final Las dos Pero por precio Y por sabor Pues dieron A entender Que les gustó Más la de Y la de La pastelería Chiquita Oye Dos rebanadas Por 500 pesos Con poncho de Nigris Dos Y en la otra Cuatro Por 400 Mucho mejor El precio El precio es muy bueno Digo al final Lo del precio Pues cada quien puede poner El precio que quiera Y ya sabrás tú Si lo compras o no A mí también le dieron Sus besitos A los besitos de nuez Pero Pero hermanitas Me gustó Cómo hicieron el comparativo Y cómo le dieron Un ciento a ese señor Y no da tarugadas Usted preocúpese Por su negocio Preocúpese Por dar un buen producto Por dar un buen servicio Y que la gente decida Dónde quiere comprar Fili Punto Y todavía poncho Hace Hace no sé Un en vivo Quién sabe qué hizo Y sale a decir Es que se enojaron Pero yo no sé Por qué se enojaron Pues si yo estoy así Peor tantito En lugar de No le digas algo a él Porque luego Luego te ofende Es que es lo que te digo Cuando hablas Cuando él habla De otros Es muy Debe ser chistoso Y debe ser entendible Y él es así Cuando le echan Sus frijoles Como se los ha echado Su mamá Ah, se ofende Y luego Respeto Respeto Ah, no Mira que listo Eso me ha gustado No, pues aparte Ay, no Dios mío Pero pues vamos ya Hermanitas Al IDMI IDMI Boutique La pasta Yo Les voy a recomendar Oigan Dueños de IDMI Manden a hacer ahí Un logo Que diga Ahí que Agréguenle Donde está el logo De IDMI Agréguenle La pastelería Chiquita Y ya Si no los encuentran Como IDMI Los van a encontrar Como la pastelería Chiquita Y van para arriba Al rato Sucursales Por todos lados Ya pongan Sus sucursales La ciudad de México Los estamos esperando La pastelería Chiquita Con el sabor Más grande Ah, millón Con el sabor IDMI Ahí están Sus redes sociales Para que las sigan Hermanitas Sí se ven bien ricos Los pasteles Ahí se me han tocado Vamos a leer Sus mensajes ¿Qué opinan Hermanas? ¿A cuál van? ¿A cuál Les voy a ir? Y la otra Se ve bonita Fili Es que es Pura tarugadas Hace este tipo Madame Oyuqui Dice Omar Infeliz Pasa mi mensaje Un feliz cumpleaños A mi nuera Lucerito Villaseñor Cumple veintiséis Y no me invitó A su fiesta Huevos pulera Y también por no Invitarme Huevos pulera Lucero ¿Por qué no invitaste A tu suegra? ¿A poco ya no la toleras? Ay, no se va Fea de modos Ella iba a llevar Mi pastel de IDMI Y saliste Con las fregaderas Viste Claudia Fuentes Ah, no manchen Será por el estado Pero está bien caro Aquí en la Ciudad de México En Lecaros Están más baratos Y ricos Ay, hermano No seas fea Ay, no Aquí en la Ciudad de México Vas al Globo Están carisísimos Sí Y antes estaban bien ricos Lo que sabe cada quien A mí siempre me encantó El de chocolate Que traía así Círculos así De chocolate ¿Sabes desde cuándo Siento yo que el Globo Como que se fue para abajo Desde que lo compró Bimbo Porque antes Cuando eran así como bellos Nada más Ahí sí estaban bien buenos Estaban bien ricos El Napoleón Hermanitas El que El que son como dos Galletitas Así Y que en medio Es pura crema batida Ay Qué cosa más rica Pero ya después Empezaron a ser bien dulces Bien así raros Yo ya no compro No te venden pan bien bueno Mi George Unas conchas de chocolate Así grandotas Grandotas Y las sabes si tienen pasas Adentro O también puede haber Sin pasas Y hay de vainilla Y todo esto Unos cuernitos de chocolate No En el panmex Ahí venden Un pan tan delicioso Y un pastel de selva negra No, no tienes idea Está bien Y no está caro Nada Yo les compro pasteles En la Suiza Están bien ricos Los de fresa Con crema Como un niño envuelto ¿Cuál es la Suiza? La Suiza Es una pastelería Bien chiquitita Hermanitas Que así Está diseñada Como me imagino Así son las de Suiza No oído Pero así me imagino Que son Y unos pasteles Así no son tan grandes Son chiquitos Pero bien rico La crema Es deliciosa Voy a ir por Qué rico Y sin azúcar Lo mejor Blanquita Hernández Dice también Lord Banquetas Y Sergio Sendel Le echaron sus frijoles Ah sí No también José Luis Reséndiz También Sus frijoles No si mucha gente Ya están Estamos hartos De los tarugos Elena Hernández Dice El poncho No tiene cerebro Al final Le dio publicidad A Eat Me Pues sí No ha de estar Arrepentidísimo Hermanitas Arrepentidísimo Pero bueno Pues no Grecia Ay Dios mío No manches Dos rebanadas 500 pesos ¿Qué carajos Pasa en Monterrey? Aquí en Puebla Con eso compro Un pastel de piñón Riquísimo Un pastel de 15 años Hermano No, sí está caro La verdad Sí Bueno ¿Sabes también Donde está bien rico Hermanitas? Cuando vayan A Garabatos A este restaurante Que pidan el príncipe Alberto Ay, qué delicia es eso Bueno Pero a ver El príncipe Alberto Gracias Nada más por Nada más por la jutería De Sí Y luego me dicen Claro Algo más Ay, nada más Te encargo Que sea de 35 años Chiclipega Fili Sí, sí, sí Claudia Mejía Vázquez Dice Aguagigi No des ideas No vaya a ser Que el poncho Vaya a registrar El nombre Ah, pues Nada más eso le falta Pero que sé Que le corran Los de la Irmi Hermanas Conéctense Y vayan Corran Bereza Ranguini Dice La pastelería Me queda bien lejos Y voy a la panadería De mi De mi cochinito Y huevos culero Dice Balvinchi A no poncho A Ay, hermano Le echan sus frijoles Al otro Luis Berardi Dice Ay, ya que flojera Con esa mujer Ni Dana Ni Dana Paola Mejor le vamos a decir María Belén Nos quitamos el problema Oye, sí Díaz García Dice Tú porque eres rico Jorge Pero uno Ay Porque rico Bueno Fuera hermanita No, pero pues Mira No hay que comer Muy seguido Pastel Y cuando comamos Vamos a comernos uno Que valga la pena Hermana Es que es eso Mi George O sea, no No es un producto Que compres todos los días Y si te vas a dar el gusto Pártelo bien y rico Y digo Ya que te vas a poner Más gordito Pues por lo menos Que valga la pena ¿No? Como el sabor Aunque sea una rebanadita Pero buena Hermana Disfrútala No mi puente Dice Como dice El cosita Quería llorar Ridícula la poncha A ver Está Llore Llore Ahora quisiera Saber la regañiza Que le pusieron los dueños Entonces este Fíjense nada más Les voy a contar No iba a Francia A cantar en Notre Dame Porque ya ves que Allá va a cantar Y dice Dice Yo no la he escuchado nunca Pero ella dice Que ahí canta Y que le compran sus discos Y que recita poemas Cuando fuimos a Notre Dame No estaba ningún disco De Laura Zapata Que no esté inventada No lo vimos Así que Qué pena Pero no creo que iba Para España Algo así Pero resulta Hermanitas Que ustedes recordarán Que ayer Yolanda Andrade Dio unas declaraciones En donde dijo Que pues se había acordado De un pequeño detallito Que Laura Zapata Había tenido Dos relaciones Amorosas Con dos mujeres Y dijo Que una era actriz Que habían trabajado juntas Y otra era cantante Que una ya no vivía Y la otra estaba viva Y sigue viva Bueno Pues yo ya sé quiénes son Pero luego les dijo Pero resulta Con que El tema No sería problema Que tú Haya tenido Relaciones lésbicas Eso qué No Ese no es el problema Eso no significa nada Aquí el tema Es por qué Salió a relucir Esta información Porque hermanitas Cuando vamos A aventar veneno Hay que tener cuidado De que ese veneno No nos salpique Claro A qué me refiero Que resulta Que alguien Entrevistó A Laura Zapata Fili Y le pregunta Pues su sentir Sobre la muerte Del productor Nicandro Díaz Y cualquier persona Que te pregunta Sobre alguien Que acaba de morir Pues lo que dices Es pues obviamente Que lo sientes mucho Y contarás alguna anécdota Que hayas tenido Con él o con ella ¿No? O O das nada más O das nada más Tu sentir Fili Y ya Acababa de morir Creo Creo que lo hizo Carlo Uriel Me están diciendo Bueno El caso es De que Da su sentir Laura Zapata En ese momento Y después avienta El veneno Y el veneno fue Ay que por cierto Este Tuvo Un romance No muy largo Un romance Ahí con mi hermana A ver Era necesario Decir eso Cuando el señor Acababa de morir Yo no sé Si es verdad O es mentira Pero ni era el momento Pero ella lo dijo Nomás por fregar ¿No? Y aparte Doña Laura Zapata Siempre ha dicho Yo no hablo De esa gente Refiriéndose Refiriéndose a sus hermanas No me gusta hablar De estas personas Yo no lo hago Yo Que flojera Entonces ¿Para qué las menciono? Si tanto No le gusta La misión Para echarles veneno Para que entonces La gente empezara a decir Ay Talía Anduvo Con un productor Seguramente A cambio De una telenovela A cambio De esto A cambio De lo otro Si anduvo O no anduvo ¿Qué? ¿No? ¿Eso qué? Ahora Si anduvo En X años O en X Pues Y que le dé Las explicaciones A quien se las tenga Que dar No a Laura Zapata ¿Verdad? Pero bueno Echó el veneno La señora Y le preguntaron A Yolanda Sobre eso Por eso Yolanda contestó Pues en pocas palabras Todos tenemos cola Que nos pisen Así que no hable señora Y pues que ya No en la mañana En el aeropuerto Pues le preguntamos De eso Oiga ¿Y qué opina De sus dos novias? Vamos a ver ¿Qué dijo? Yo A ver Pues si A ver Filip Si no Tú no has tenido novios Y te digo Oye ¿Y que has tenido novios? ¿Qué contestas? No O sí Exacto Exacto ¿Sí o no? No hay otra respuesta Vamos a ver ¿Qué dijo Laura Zapata? Usted comentó Que tuvo un romance Con Talía Entonces ¿Cómo convivía? O sea No, no No convivía O sea Yo a Nicandro Solamente lo conocí En una actividad Laboral Y ya Y un comentario ¿Usted se le dice De lo que dijo Que había habido Como una relación Jugada De Talía y Nicandro Me les digo ¿Cómo tal Laura? Ay mi amor Entonces usted ¿Cómo me ocurre No voy a O sea Ya no No, no, no No voy a hablar De relaciones Que no sean las mías El servo lo mantiene firme ¿Qué mantengo firme? Lo que dijo usted ayer Que Talía y Nicandro Habían tenido un approach A ver A ver A ver A ver Pero ¿Cuándo he ¿Cuándo me he decidido? ¿Cuándo he dicho? No Reaccionó ya Yolanda Andrade Yolanda Andrade reaccionó ¿Qué opinas Lau? De estas declaraciones De Yolanda Mi Lau Es que Mi Lau Pues es que ya Yolanda reaccionó ayer Y A ver Mi amor Dije Cuando empecé Que no Iba a contestar Preguntas pendejas Sobre Yolanda Andrade Que tuviste dos relaciones Con dos mujeres Una chica y una cantante Que si de mentir Las romances pasados Que si de mentir A ver Mi amor No voy a entrar En ese lupanar No voy a entrar Pero ¿Qué le dices a Yolanda? No tengo nada que Ay mi amor Por el amor de Dios No voy a estar contestando Ni respondiendo Preguntas De lupanar Dijo que eres muy vulgar Que eres más vulgar que ella Muy corrientita Entonces es mentira Laurita ¿Es mentira qué? Lo que dijo Yolanda De las novias Señora Eres open mind Laura Tu mentalidad es abierta También como para amar A una mujer No tiene nada de malo Mi amor Mi amor Soy una actriz Que no voy a hablar De los perros Que ladran Tengo muchas cosas Más interesantes De que hablar Y de que comentar Como que Como atorarme En un basurero El nivel espiritual El crecimiento De conciencia Define a las personas Somos todos Vibración Y hay vibraciones Que nos elevamos Y entonces No queremos Estar en el basurero Que coma la gente A mí me vale tres pepinos Yo sé quién soy Mis hijos saben Quién soy Que son los que me interesan Y muchos amigos queridos Y amigas queridas Y muchos periodistas serios Que me conocen De toda la vida Saben quién soy Entonces Los perros ladran Mi amor Si fuera bisexual No tendrías problema En reconocerlo ¿Qué te importa? ¿Por qué me haces Esas preguntas? No, yo te pregunto Porque Yo no te pregunto Si tú coges Con un hombre o no Yo te respondería que sí Ay mi amor Pues no te lo pregunto Conclusión Nunca dijo sí O no Era tan sencillo decir No Lo desmiento ¿Ya? Sí Decir Yo nunca he tenido Ese tipo de relaciones Con ninguna mujer ¿Ya? ¿Para qué salió corriendo? Ella nunca corre Ella dice Que ella siempre enfrenta La verdad Yo siempre Pues ahora hasta salió corriendo Y luego A ver A ver Ella habla de A todo mundo Todo mundo es corriente Todo mundo es naco Todo mundo es vulgar Todo mundo es esto Todo mundo es lo otro ¿Cómo le dices al reportero? Yo no te pregunto Si tú coges con hombres o no El reportero Nunca le dijo así, eh Oiga, Laura Usted ha cogido con Nunca le dijo así Ya habló de novias Pero aparte Tengo amigos Reporteros serios O sea, entonces Los que estaban ahí ¿Qué son? No Para empezar Que para ella Que es alguien serio Quien le da su lado Quien sale a defenderla Quien no saca una nota completa Para no Para no este Quemar a la señora Esos son los reporteros serios O los reporteros vendidos Porque hay temas diferentes Fili Claro Pero ahí está La que siempre sale ¿Para qué anda de habladora, señora? ¿Para qué andamos? Si rápido nos podemos quemar No me hagan preguntas, pendeja Señora Pues no haga declaraciones Iguales El mismo tipo Exactamente Quisiera saber, Laura, qué dice Todavía Al rato le escribo Ay, hermana Ya dice lo que dijo tu hermana Oigan No, Fili, pues ¿pa' qué anda? ¿No? Pero aparte Hay algo que está diciendo la gente Que yo también No sé, está raro A ver si tú coincides, Fili Mira Moisés Sánchez dice Habla como borracha Luego Gloria Rocha Anda ebria Rosy Torres dice Anda borracha La viejilla A ver, Omar Pon un pedacito Si se oye Bueno, yo no sé Si andaba borracha O andaba muy nerviosa A ver un pedacito Nada más del principio Para ver cómo la vimos Usted comentó Que tuvo un romance Con Talía Entonces ¿Cómo convivía? O sea, no, no No convivía O sea, yo a Nicandro Solamente lo conocí En una actividad Laboral ¿Y ya? Yo creo Mira Ella obviamente sabía Que Después de lo que dijo Cuando se la encontraba La iban a cuestionar Y ya ella ya venía En su mente Maquinando ¿Qué respuesta voy a dar? Pero como las Pues la maquinó Muy bien Porque lo que contestó Fue una zarugada Así Pues porque también Si se le pusieron Los reporteros Qué bueno Qué bueno Que se le pongan así Porque mira La señora tira veneno Pero ya no le gusta Cuando le toca Entonces pues digo Que le pregunten Cómo es Y es lo que no le gusta Había pensado Que gritándoles Diciéndoles Que pendejadas Diciéndoles Que esto ya Los iba a callar Y ya Pues sorpresa Me gusta Que cada vez La prensa Se deja menos Filipe Qué bueno Y no ofenden Y no No violentan Simplemente Siguen insistiendo En sus preguntas Porque antes Ya nada más Te decían algo Y ya Ay perdón Nos vamos No, no Ahora A ver Usted dijo Usted no se haga Y usted Y ahora es esto Así o no Pero pues no No tuvo los pantalones La señora Laura Zapata Para decir que no Entonces El que calla Otorga Yolanda Andrade No mentiste Hermana Vamos a leer Otros mensajitos Hermanitas Que opinan Porque yo creo Ay hermanitas Qué raro Pero se atreve A hablar de corriente Ese es cuando pregunta Cuando le dice Al reportero eso Mi vida Laura Zapata Salió zapatona Ella se ve Que dice Ella se ve Que andaba Bien elevada O peda O un poquito De todo A lo mejor Andaba media Borrachilla Nerviosa Desvelada Sacada de una Que por cierto Dicen Que la que se fue También Minutos después Este Fue Gabriela Spanik Que no se sabe Si van juntas Pero que también Le preguntaron Al Spanik Te vas con Laura Zapata Y no quiso contestar ¿Por qué no contestan Que tiene de malo Que se vayan juntas? A lo mejor Será la actriz Chelelo Te mandamos besos Spanik Débora HM Dice El reportero Se fue como gorda En tobogán Pues es que Si no se la pregunta Rapidito Ella se va haciendo Tonta 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 Ya ves que ya Iba por adentro Filipe Para eso Me gustaban Las que tienen Pantalones Lorena González Dice Yolanda Andrade Es mi mero gallo Miren Les podrá caer Bien o mal Yolanda Andrade Pero la realidad Es que Ella no miente Ahora que le crean O no Es otro tema Ese es otro tema Pero ella No miente Nunca se le ha descubierto Una mentira Y es lo mismo Si dice una mentira Pues es muy fácil Salir otro famoso Y decir No es cierto Y aquí están Las pruebas De que no es O reto A que salga Estas pruebas Como en el caso De Verónica Castro ¿Por qué no le dijo Te reto a que saques Los videos Y las fotos Que dices Que tienes Te reto Y te autorizo Sácalas ¿Por qué no? A ver que diga eso Verónica Castro Nunca fue así Y si no las sacan Yolanda Las tengo yo Cierto Sonia Valentín Dice Laura Si no quieres Que hablen de ti No ladres De otras personas Eres corrientita Saludos Yolanda Andrade Es una dama Miren hermanitas Que hubiera En algún momento Comentado esto ¿No? De la relación O supuesta relación De Thalía Con el productor Pues está bien No pasa nada Pero que Porque salió el tema Y lo comenté Pero nomás Por fregar Cuando te están diciendo Acaba de morir El señor Eso no está par No está nada Nice hermanitas ¿Qué pena? Anamelia Ustedes son unos Misóginos Ya es personal Lo que se tiene Lo que se tienen Porque a ustedes Que sí Si se acuesta Con dos Es peor Acostarse Con hombres casados Ay hermanita Mira Para empezar Te diré Yo no soy misógino Yo adoro A las mujeres ¿Sí? Primero Dos A mí A mí Me encanta Acostarme Con hombres casados Si lo he dicho Me encanta Y lo voy a seguir haciendo Y tres ¿Qué tiene de malo La situación? Nada tiene de malo El tema es De que ella Se espanta de todo Ok Y si se espanta De todo Pues que no se espante Porque también tiene cola Que le pisen Punto Y sí Yo no la soporto A la señora Si eso te preocupa Yo no la soporto Ni la voy a soportar Nunca ¿Y por qué crees? Porque el único día Que estuve frente a ella Yo educadamente Llegué a saludarla Y me volteó la cara Y todavía Estando aplastada Al lado mío Habló pestes De mí Y yo Como caballero Porque seré una jota En toda la extensión De la palabra Pero soy más caballero Que muchos No le respondí Porque es una dama Pero eso me da El derecho A no soportarla ¿Ok? Te afecta Te molesta Adiós A mí me da igual La señora Me da igual Pero Somos 26 mil Una A mí me da lo mismo Pero de eso A que seamos misóginos Oye, Jorgito ¿Cuándo? O sea, misóginos Por opinar Lo que dijo la señora Es que Y ahora resulta Que me le tengo Que poner de alfombra Ay, no No, no No, llégale a otro canal Aquí no No haces falta Gracias Y más Nancy Villarreal Dice Yolanda Andrade Anduvo con Valentín Elizalde Ay, no sabía eso Le voy a preguntar Si supieran A quién se comió Uy, hermanos Hago otro escándalo Rino 0381 Dice ¿Es la zapata O la chupita? Kiki Méndez Dice La señora es muy lista Se hizo la borracha Para justificar Las burradas que dijo Pues no justificó Y confirmó Vamos a continuar Oigan, hermanitas Bueno, pues ahora Vamos a hablar Nada más Ya que estamos aquí Encarrerados ¿Verdad? Vamos a hablar Con una gran amiga De Laura Vamos a hablar De una gran amiga De Laura Zapata Justamente De la señora Verónica Castro Pero no solamente De Verónica Castro También vamos a hablar De Cristian Castro Que por cierto Hoy y mañana Se presenta con Yuri En el Auditorio Nacional Ah, ya otra vez Porque ya andaba Y un isolita Ah, mira Sí, pero hoy vuelve Bueno, a ver si llegó Filipe No vaya a ser Que no haya llegado Pero pues el concierto Es hoy Hoy y mañana En el Auditorio Nacional Pero no solamente De ellos dos Hay otra persona Que está involucrada En esta historia Que es una persona Un personaje Muy importante En la familia De Verónica Castro Pero para hablar De eso Nos vamos a enlazar Hasta Argentina Vamos a platicar Con Max Lumbia Hermana Con Salsa Maxi querida Hazte presente Aparece Max Hola 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 Max Buenas tardes Feliz tarde para todos Igual Maxi ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Ay, estamos casi bajo el agua Somos la Venecia De Latinoamérica Por la lluvia Sigue la lluvia Max Terribles Unas inundaciones Hoy recién el día Está bonito Pero tuvimos Semana y media De lluvias torrenciales Inundaciones Coches totalmente destruidos Gente que le ingresó el agua A su casa Un espacio Ay, Max Mándanos tantita para acá Porque acá nos estamos Ahogando de calor Y no nos ha llovido Fíjate nada más Fíjate que Max Me mandó el otro día Un video de ahí Desde la ventana De su casa Oye, Fili La lluvia se estaba Llevando los carros De los vecinos Una cosa espantosa Hagan de cuenta Que era un río, hermanas Así el que estaba pasando En la calle Una cosa espantosa Les mandamos besitos A toda la gente de Argentina Que todo está bien Cuídense mucho Hacen falta las lluvias Pero no tanto No, no, tampoco No están ni se fallan tan fuerte Pero bueno Bien, Max Pero tú bien Bien, por suerte Bien, bien Qué bueno Qué bueno Eso es lo importante Y a ti te pasa Como a Luis Miguel Te llueve Y no se te baja El chongo, hermana Ah, no Lo tengo embalsamado Es gorra Recuerden que me lo he Me lo heredó La de Ramos Que me va a descansar Oye, Max Sí, bueno Pues vamos a entrar Ya en el tema Resulta Con que hay tremenda bomba Maxi Lumbia Porque Cuéntanos Sobre unos audios Que existen De Cristian Castro Con alguien más Hablando de Verónica Castro Cuéntanos más Bueno La verdad Hay gente Tú sabes, Jorjito Que le gusta hablar De tema de exclusivas Si aquí hay una exclusiva Es este audio Que es una exclusiva Internacional Y están todos Atentos A esto que vas A mostrar En el día de hoy Aparentemente Dentro de las particularidades Que tiene la familia De los castros No solamente Les gusta Golpearse Insultarse Faltarse De respeto Sino que les gusta Grabarse Y hay grabaciones Dentro del núcleo familiar Que muestran Las anomalías O las particularidades De esa familia Que ya No tiene nada que ver Con lo que puedas decir tú Con lo que pueda decir Filipe Con lo que pueda decir yo Con lo que pueda decir Cualquier otro periodista Aquí Vamos a escuchar Pura y exclusivamente La voz De los protagonistas Y se van a revelar Muchas cosas En estos audios Que vamos a escuchar Los audios No puedo obviamente Revelar la fuente Simplemente voy a decir Que salen De la propia familia ¿Quiénes participan En esos audios, Max? En esos audios Participa Doña Socorro Que en paz descanse La abuelita De Cristian Castro Mamá de Herónica Cristian Castro Y Cristian Castro En primeras personas Los van a poder escuchar Y involucran En ese diálogo A varias personas Involucran A la sociedad A la sociedad de México O sea A los mexicanos Involucran A su madre Verónica Castro Involucran Situaciones De la familia Y cuentan Detalles Que muestran Que ellos son Conscientes De sus particularidades O de sus chingaderas O de sus mentiras O de todo este mundo De fantasía Que le hicieron creer Al público El público De todos lados O sea Ellos particularmente Hablan de México Pero digamos La misma píldora Se la hicieron Tragar Aquí en Argentina Los argentinos Por donde han pasado Tanto Verónica Castro Como Cristian Castro Han logrado Con ese carisma Y esa simpatía Que tenían Captivar Al público Y en la intimidad Esto a mí Me lo habían contado Pero yo No lo creía Siempre lo tomo Con pinzas Hasta que no tengo pruebas En la intimidad Ellos Se burlaban De esa facilidad Que tenían Para cautivar A la gente Se burlaban Del público ¿No? Ay, nos creen Todos Fíjate Decimos esto Y lo creen Hacemos esto Y lo creen O sea Y yo cuando Primero me lo dijeron Y lo creía Medias Pero cuando Lo termino Escuchando Les juro Que el corazón Me hacía así Porque digo Pensar Que los que Trabajamos En los medios Sabemos que el público Es lo más sagrado Que hay Porque si ellos No están del otro lado Nosotros No existimos Valemos M ¿Eh? Quien sea El nombre Que sea chiquito Grande Muy grande A quien sea El público De nada te sirve De nada De absolutamente nada Entonces Me parece Una deslealtad A la gente Que Porque escucho Una frase Que para mí Está mal hecha Que suele ser Todo lo que Como Ellos nos representan Como que No O sea Ellos tienen que estar Agradecidos Al pueblo mexicano Que el pueblo mexicano Los hizo famosos Y ellos dicen Algo así No me sale ahora La frase Pero ustedes Acordarán Como que Nos representan En el mundo Como que Como que nosotros Nosotros No como si yo No como si yo También fuera mexicano Le tuviésemos Que estar Agradecidos A ellos Y esa Esa es la inversa Exacto Esa es la inversa Claro Y siempre Perdón Maxi Y siempre Los presentamos Como los grandes Artistas O las grandes Figuras Que ponen El nombre De México En alto No Esa es la frase Ahí está No me salía Filipe Esa es la frase Esa es la frase Que el famoso Pone el nombre De México En alto No Perdón Primero El ciudadano Mexicano Apostó A ese Nadie Porque al principio Era nadie Hizo sus pininos Hizo su camino Se hizo famoso Gracias al pueblo Que acompañó Gracias al público Que acompañó Entonces Disminuir Al público Que es lo más sagrado Y ellos Ponerse como en la Estratósfera Porque se creen Estrellas Hoy 2024 No Están equivocados Así que creo Que para que la gente Se dé cuenta Porque aquí Esto simplemente es Yo voy en pos De la verdad Yo no tengo nada Ni en contra Ni a favor De absolutamente nadie Toco de todos Los temas sabidos Y por haber He tocado tema Cristian Castro He tocado el tema De Gloria Trevi He tocado el tema De Héctor Parra He tocado infinidades O sea No es que yo me cierro O me obsesiono Con un tema Pero siempre En todos los temas Que toco Voy en pos De la verdad Y a fin de cuentas Son figuras Y son figuras Conocidas Y esta es Información Y es noticia Así que ¿Qué te parece? Vamos a oír El primer audio A ver ¿Qué es lo que dice? En una En una Conversación Socorro Castro La abuela y madre De Verónica Castro Y Cristian Castro A ver A ver Sí La verdad Es Sí Entonces Este Pues nada Hay que tener No más El ojo Pero ojalá Podrías Escribirle Y decirle Como no No me escuchas Ni te juntas Respirando No Pues tiene que Ayudar a su hermano Todavía Y ser hermano Con su hermana Porque ¿Tienes el éxito Cuando empezaste A trabajar Cuando estabas Unida Con tu familia Claro Cuando más Estuvo Cuando más Cuando vivimos Juntos Es cuando más Éxito Tuve Cuando vivíamos Todos juntos Es cuando Más La quiso La gente Y cuando mejor Estuviste tú Socorro Y cuando mejor Estuve yo Fue cuando Vivía con ustedes Pero Entonces parece Que ustedes No comprenden Cómo es la cosa Pues ahí está Se estaban quejando Por lo que yo entiendo De la ausencia De Verónica Castro De De ellos De la familia ¿No? Es lo que yo entiendo En este En este primer audio No sé ustedes Qué opinen Así es Así es Jorjito Y decía Claramente Socorrito Que cuando mejor Le había ido A Verónica Castro Era cuando estaba Unida Con su familia Cuando todos Eran un grupo Y que tiraban Y que tiraban Y que tiraban del carro Para el mismo lado Todos juntos Cuando estaban Unidos De hecho Cristian Le dice Ella tiene que ayudar A sus hermanos Ella tiene que estar Y colaborar Con sus hermanos Marca Con todas las particularidades Y todo lo que se le puede Criticar a Cristian En ese punto Cristian No estaba equivocado O sea Lo que de alguna manera Transmite En esa comunicación Es que él quiere La unión familiar Que evidentemente Se había Digamos Roto Seguramente Ahora 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 Max Tú tienes idea De cuándo De qué fecha Son estos Estas conversaciones ¿Por qué? Porque De hecho En el mes de abril Próximo mes Es que Doña Socorro Castro Cumple cuatro años De que murió Entonces Estos Mensajes Serán que Hace Cinco o seis años O tendrán más tiempo No Más o menos Cinco o seis años Aproximadamente Jorjito Son casi Te diría De las últimas Conversaciones Que tuvo Cristian Con su abuela Antes de partir Puede ser Más o menos Entre cinco y seis años Porque son diferentes Conversaciones Que ya Que ya las van a poder Ir Escuchando Algo Que a mí me brincó Es que le dice Doña Socorro a Cristian Pero pónselo Por escrito O sea No es como Háblale Dile Coméntale Que tiene que acercarse Nuevamente a la familia Sino pónselo Por escrito Casi casi le está pidiendo A Puse de recibo ¿No? Para que luego No te voltee la historia Yo creo ¿No? Seguramente Como que queda registrado Como que queda registrado Porque aparentemente Lo que nosotros No sabíamos Y aquí Lo estamos descubriendo Es que Cristian Es que Cristian Por momentos Era como el nexo Entre algunos integrantes De la familia Iba como si fuese La coetera del circo A uno Y le decía Una cosa Iba al otro Y le decía Otra cosa Y así ¿No? Así que Era Por momentos Era como El interlocutor Pero al final Digo Aquí creo Que lo que estaba Haciendo Cristian Era bastante bueno Tratar de unir A su familia ¿Para qué? ¿O por qué? Pues él dice Que porque era Cuando mejor Funcionaban todos Pero vamos a oír El siguiente mensaje La siguiente conversación Hermanitas A ver de qué hablan Vamos a comprar una casa Nos metemos ahí La gente nos va a querer más Como antes Ahorita la gente No nos quiere Y tenemos miles de amigos Porque ya nos ven regados Por todos lados Ya estamos regados Tú ahí en tu hoyo Allá mi mamá en Acapulco Haciéndose la queso ¿Sententas o queso? Eso es sesenta Acapulco ya fue ¿Qué quiere en Acapulco? ¿Qué quiere en Acapulco? Ahora dime nada más ¿Cómo va a poder estar Más unida Dada y con la bola de gente También Acapulco ya Ya se murió Acapulco Acapulco ya se murió Y con sus hermanos Y ahora con Dana Que no se quiere Lo que menos va a agarrar Es trabajo Lo único que quiere Son puros chismes No quiere trabajar Lo que debe de enfocarse Es en trabajar Porque la gente La quiere ver diario En la pantalla Y mamá Aunque vaya al baño La gente le interesa Ay qué bonito Va al baño Ay qué bonito Sonó la puerta Vero Ay está cantando Habla de su hijo Ay está este No sé Ay pues Pues muy fuerte Para empezar Mira cuando empezó Hablando de que Hay que comprar una casa Donde vivamos Todos juntos Me sonó bien ¿No? Ahí sabrán ellos Si quieren vivir Y cómo quieren vivir Pero ya cuando Empieza a decir Que es con el objetivo De que la gente Los vuelva a querer Que la gente Ya no los quiere Que tienen muchos enemigos O sea De qué estábamos hablando Pero además Habla Terrible de Acapulco Cristian Castro Ahora resulta Que Cristian Castro Ya fue Ya no existe Es una cochinada ¿O qué? ¿En serio? El Acapulco De los 60 De los 70 Ya O sea Ya Dice Vamos a lo que sigue Con qué desprecio Me llama mucho la atención Quizás a mí Perdón ¿No? Pero quizás a mí me duele Porque ustedes saben Que yo tengo un amor Muy grande Por México Y su gente Y escuchar A una persona Que tuvo la bendición De haber nacido en México De una mamá De más famosa Que han sido Muy queridos Que hable Con ese Desprecio De Acapulco En este caso Y que Diga Subestimando Al público Porque la quieren ver Y lo que haga ¿Puede ir al baño A zurrarse? ¡Ay! ¡Qué lindo que es zurra Vero! Puede hacer ¡Ay! ¡Qué lindo que hace Vero tal cosa! O sea Burlándose No es que dice Nos tenemos que poner las pilas Porque la gente espera Cosas buenas de nosotros Como artista Y como familia Y la verdad Que tendríamos que dar el ejemplo Porque somos personas públicas Entonces yo ahí lo aplaudo Y digo ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero la burla Esto se me puso Miren Se me puso la piel china Porque Hubo una persona Que me cuenta Esta historia Que ellos volvían de un show Y se tiraban en la cama A reírse Pero a carcajadas Burlándose Burlándose de que ¡Ay! ¿Viste esta que pedí autógrafo? ¡Ay! ¿Viste este que se quería sacar la foto? ¡Ay! ¿Viste? Burlándose El regalito que me mandaron No tan feo Exacto ¡Ay! Mirá la porquería que me regalaron ¿A esto? ¿A quién se lo puedo dar? Y no sé A alguien se lo voy a dar Y si no lo tiramos O sea Y yo Y yo Que soy perrucho No creía O sea Creía a medias Porque como periodista Si no tengo pruebas No me voy a lanzar a decir ¡Ay! Cuando llegan a su casa Dicen tal cosa ¡No! Pasa el tiempo Pasa Miren lo que es Pasa el tiempo Pasan los años Y otra gente Me hace llegar Estos audios Y acá Cuando escucho este audio Se me viene a la mente Lo que me había dicho Una persona Que pertenecía A su familia En algún momento Porque no nos olvidemos Que Cristian Castro Tuvo tres esposas ¿Sí? Entre todas las mujeres Que tuvo Tuvo tres esposas Más tres mil novias De día Más tres mil novias ¿Eh? Y por otro tanto La madre lo mismo Varias parejas Hombres y mujeres Entonces Han tenido un público Muy variado Que ha rodeado A esa familia Que no está mal Andar noviando Con quien se tinche la gana El problema está Por ejemplo En el caso de Cristian Que les da acceso A todo A las novias Pensando que ya son Las mujeres De su vida Y entonces Habrá Dios De qué tanto Se entera la gente Para que te duren Dos horas O sea Muy mal Tache El asunto El asunto es que la mayoría De las chicas Terminan quejándose De él Quejándose de su actitud Del maltrato De muchas cosas Y conociendo ya Mucha parte de la historia De toda la familia Las chicas después Salen y hablan Y cuentan cosas Y es lo que a ellos Ya no les gusta Ahora ¿Quién será Esta mujer? Perdón Este Max ¿Quién será Esta mujer Que mencionan ahí Dana Que porque la traen Puros chismes? No sé Y dicen También Dice Está con esa bola De viejas Yo Yo pienso Que por ahí Tiene que ver Con alguna persona Que estaba En ese momento Quizás Como muy Amiga ¿No? Porque dice Está con esa bola De viejas No dice Está con esa bola De viejos Está con esa bola De viejos Doña Socorro Dice Con esa gente Que anda Y es cuando Mencionan a una Tal Dana Sí Con esa gente fea Omar Prepara otra vez Ese Audio Para Para ver Exactamente Qué dice Porfa Un detallecito Vuelvo a repetir Se ve que se Desconfiaban Entre ellos Dentro del mismo Grupo familiar Porque se grababan Entre ellos Esta grabación La han hecho Ellos ¿Se entiende? No es que alguien Bueno pues Están diciendo Que se tenían que firmar Cuando llegaran Un acuerdo Imagínate Si no se iban a grabar ¿No? Pues digo Por supuesto Que seguramente Nadie Con nadie Confiaba O confía Bueno no No olvidemos El pleito Que tienen Ahorita Toda la familia Justo por la herencia Que dejó Doña Socorro ¿No? Que se la dejó A Betty A la hermana De Verónica Y que dicen Que ahí va Todo el dinero Que era de Verónica Las propiedades Que eran de Verónica Y que pues eso No la dejó Ni a ella Ni a los hijos Nada contenta Y pues Vamos a Vamos a escuchar Otra vez Ese Ese audio Para ver Que se nos fue Que no nos habíamos Dado cuenta Vamos a comprar Una casa Nos metemos ahí La gente Nos va a querer más Como antes Ahorita la gente No nos quiere Y tenemos miles De amigos Porque ya Nos ven regados Por todos lados Ya estamos regados Tú ahí En tu hoyo Allá mi mamá En Acapulco Haciéndose la ¿Qué? ¿Sesventas? ¿O qué? Eso es sesentas Acapulco ya fue ¿Qué quiere en Acapulco? ¿Qué quiere en Acapulco? Ahora dime nada más ¿Cómo va a poder Estar más unida Dana Y con la bola De gente También Acapulco ya Ya se murió Acapulco Acapulco ya se murió Y con sus hermanos Y ahora con Dana Que no sé qué Lo que menos Va a agarrar Es trabajo Lo único Que quiere Son puros chismes No quiere trabajar Lo que debe Enfocarse Es en trabajar Porque la gente La quiere ver diario En la pantalla Y mamá Aunque vaya al baño La gente le interesa Ay qué bonito Ay qué bonito Sonó la puerta Ay está cantando La de su hijo Ay está Este no sé qué Pues ahí está La gente tan fea Con quien anda Y entre la gente Fea Que mencionan Ahí en la conversación Se menciona A una tal Dana Así es Y cómo se debe Que supuestamente Por ella Estaban Separados O estaban Divididos O como se le quiera llamar Que solo la traía en chismes Dicen Y que no quiere trabajar Que como de flojona la trata Que no quiere trabajar Y en cambio De estar con sus hermanos Como que prefería estar Con extraños Que con su propia familia Esa bola de gente fea Y por otro lado Me imagino Lo mal que se debe sentir La gente de Acapulco Que les aprovecho A enviar un saludo Y un cariño enorme Porque han pasado Por algo tan terrible Como fue El huracán Otis Escuchar Que no se ha hecho Tan feliz A la gente Que hemos tenido La posibilidad De ir a Acapulco El famoso Baby O Tantas cosas Los festivales En Acapulco Digo Y sentir Hablar Acapulco Sigue siendo Acapulco Y va a seguir siendo Acapulco Es una bahía preciosa Preciosa A Lucía No hay una bahía Más bella que esa Y no se nos olvide Max y Phillip Si Si anuncian Que Cristian Castro Se presenta en concierto En Acapulco Los acapulqueños Por supuesto Que van a ir a verlo Claro Y ahora Que resulta Que ya está muerto Acapulco Que ya no existe Que ya fue No Pues estamos muy mal Muy fregados No sé ahora Qué es lo que está de moda Para Cristian Castro Porque si eso lo dijo Hace seis Siete años O cinco Imagínate lo que pensará Después del Otis No No quiere pensar Vamos a escuchar Otro audio Porque todavía tenemos Hermanitas Todavía hay Hay tema De qué hablar Así que vamos a escuchar México Ya nadie tiene chispa Un chispa De México Ahora sí opina Max Porque yo no tengo Nada que decir No Que casi Que miren Que para mí Dejarme mudo Es casi No sé Como No lo ha logrado Dejarme mudo Pero La mudita Creo que No, no Una cosa Impresionante A ver O sea Ya no es solamente Contra Acapulco Y los acapulqueños Sino que ahora es La gente de México Se le fue la chispa No hay país Más divertido Más chingón Más alegre Que mariachi Que el tequila Que el rompope Que las botanitas Que el carnaval Que las cumbias O sea No, no Yo no lo puedo creer Ah, pero él Él que se ve Que debe ser El hombre más divertido Del mundo Dice Y opina Que a sus compatriotas Se le fue la chispa No me quiero imaginar Lo que opina De los argentinos Si de su propia tierra De su propia sangre No le preguntes Max Cállate Ni le pregunto Ay, no No, hermanitas Ya perdimos Ay, esta gente Está Bueno Bueno Pero el último audio Está peor Vamos a escuchar El último audio Hermanitas Pero pongan Mucha atención A todo el audio Ponganle atención Pero el Cierre Del audio Escuchen Lo que dice Doña Socorro Que eso me llama Mucho la atención Yo pensé Que las cosas Eran diferentes Pero Dicho por la Protagonista Doña Socorro Castro Que en paz Descanse Vamos a ver Que es lo que Dije Yo te amo Y si puedes Escríbete a ella Escribo Tiene que volver A Televisa Con su hermano Tranquilo Hacer una Servicita Bonita A quedar muy bien Y la gente A la fuerza Por favor Tienes que entender Eso Y también Transmitir A tu hijita No me gusta hablar Con ella Porque me grita Mucho No me gusta Hablar con ella Porque me grita Muy feo Dijo Doña Socorro Fíjate Yo lo que entiendo Jorgito Y Max En parte de esta Conversación Es que Cristian lo que está Tratando de hacer Es que la abuelita Reaccione Como que la abuelita Haga que otra vez Todo Toda la familia Vuelva a hacer Lo que había sido En algún momento Porque ella lo intentó Y Verónica No quiere Entonces Lo que está tratando De hacer es Abuelita tú Ayúdame Y apóyame Y la forma En la que Cierra el audio Uy Creo que no deja Muy bien parada Doña Verónica Me grita Porque Recordemos que Doña Socorro Era la matriarca De la familia O sea Era la que llevaba Digamos La casa adelante La que crió De hecho Cristian A ella Si le dice Mamá Ahí en los audios Se escucha Mamá Mamá Y así A Verónica Castro No más Le dice Verónica Exacto Y ahora Hay una falta De comunicación O sea Están Una familia Como disociada Porque si ustedes Observan a través De los audios Doña Socorro Doña Socorro Le pide a Cristian Que le transmita A su madre Y por otro lado En otra parte De la conversación Cristian Le pide A Doña Socorro Que le transmita A Verónica O sea A su hijita Le dice A su hijita De manera burlosa A tu hijita Es como que No se No se podían Poner todos De acuerdo Y tener una conversación A la altura De las circunstancias Pero además Dice Lo que tiene que hacer Es regresar a Televisa Hacer una seriecita Algo lindo Algo así Para que ya La gente La vuelva a querer Y así O sea Nada más El objetivo Es que nos vuelvan A querer El objetivo Es que se les olvide Todos los chismarajos Y hay una situación Que si ustedes Recuerdan Cristian Hace un tiempo No muy lejano En un medio De comunicación Confesó Que en su familia Era normal Que se maltrataran Se insultaran Se golpearan Y aquí Vemos Estas situaciones Porque una de las versiones Era de que Doña Socorro Maltrataba A Verónica Ahora También estamos Escuchando Aparentemente Que Verónica De alguna manera Según lo que dice Doña Socorro Que en paz Descanse la señora No le podía Casi hablar Por teléfono Porque le gritaba Le hablaba muy feo O sea Lo dice Doña Socorro No es que lo decimos Nosotros Acá lo importante No es lo que digamos Nosotros Lo importante Es lo que se escuchan Los audios De Digamos Los Los Personajes El tema Es ya En qué nivel Estaban Los problemas Familiares ¿No? Ya para que No quieran hablar Como lo podría hacer Cualquier familia Oye Comunícate Con tal Y dile De este tema Para ver si nos reunimos Y lo hablamos Aquí ya era A ver si la convences Tú a ver si la convences Tú a ver si yo A ver si esto A ver si lo otro No pues es que Me habla horrible No yo no porque Me habla horrible No yo no porque A mí me corta Pero miren Cómo todo tiene que ver Con todo Y la verdad Que creo que Una de las habilidades Que tenemos también Como periodistas Es el El ilvanar ¿No? Qué casualidad Que después del tenor De esta conversación A poco de morir La señora Termina Dejándole su herencia A Betty No le deja la herencia A quien dice En el propio audio Que cuando le hablaba La maltrataba O le hablaba muy feo Claro Pero ahí también Habría que saber Porque la verdad Es que no sabemos Se dice Que Verónica Le había regalado Todo esto A todas las propiedades El dinero y todo A su mamá Y bueno Si fue un regalo La señora Tenía el derecho De heredárselo A quien se le diera La gana Esa es una versión Pero existe otra Que sí Efectivamente Hubo propiedades Que Verónica Le regaló A su mamá Pero que hubo Otras Que por temas Fiscales O temas De seguridad O temas De lo que sea Se los puso A nombre De la mamá Por protección No que era No que era el regalo Y al final Que Doña Socorro Pues dijo Pues todo está Mi nombre Pues todo Para ver Digo Si fue esta situación De que Oye Te puedo poner A tu nombre Tal propiedad Para no meterme En broncas O para pagar menos O para lo que sea O por seguridad De que no hay Tanto a mi nombre Y tú dices Que sí Pues la propiedad Sigue siendo De la persona ¿No? O sea No la puedes regalar A otra persona O heredar Si nada más Fue de Como un acuerdo Claro Exacto No sé exactamente Qué fue lo que pasó Lo cierto es Jorjito Que como decimos Una cosa Decimos otras Ustedes fíjense Que es como El barco De la familia A nivel Dinero A nivel Producción A nivel Generar Dinerito Era Verónica Si ustedes Observan Todo ronda En que Hay que hacerla Volver a trabajar Tiene que volver A estar cerca Nuestro Es como que Todos colgados De 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 Es que todos Vivieron colgados De Verónica Esa es la realidad Y la que Estuvo trabajando Fue Verónica Ahí mismo lo dijo Cristian Si le va bien a ella Nos va bien a todos Si la quieren a ella Nos quieren a todos O sea Ella era la que Cristian Cristian tenía las condiciones Pero Cristian se hizo famoso Por ser el hijo De Verónica Castro El hermano Ingresó a Televisa Porque lo hizo Entrar Verónica Castro El otro hermano Entró en Televisa Porque lo hizo Entrar Verónica Castro Betty Era la vestuarita De Verónica Porque Verónica Le daba trabajo A la madre Le puso Los centros De estéticas BC O sea Si algo No se le puede objetar A Verónica Castro Es que ha ayudado A la familia Constantemente Y que también Eso te hartas Max Digo Así como le echamos Sus frijoles También hay que decirlo También De eso De eso te hartas De estar manteniendo Y manteniendo Y manteniendo Y manteniendo Gente Y que al final Pues te bailaron Con todas tus cositas Los que deberían De estar agradecidos Contigo ¿No? Entonces A lo mejor Por eso Ella dijo Cruz Cruz De lequecitos Toda la parentela A lo mejor Es probable Jorjito Que haya dicho Hasta acá Más Más de lo que les di Que les voy a dar Les di todo Hice todo Otra de las cosas Ha trabajado De sol A sombra Ahora Hace 20 años Que no trabaja Que trabaja intermitente Que apareció Y además Que sería lo justo Max Exacto Ya he trabajado Lo que trabajé Ya tengo el dinero Que necesito Quiero descansar Y quiero rascarme Lo que sea Todo lo que me quede Pues está bien Está bien Pero Que todo lo que trabajaste Y lo que era tuyo Sabrá Dios Dónde quedó Tampoco se vale Tampoco Y cómo la querían Seguir exprimiendo Jorjito y Filip Cómo la querían Seguir exprimiendo Porque que vuelva Que tiene que trabajar Que tiene que hacer Una seriecita Que tiene que seguir Ayudando a los hermanos Y si ella ya no quería Y si estaba cansada Y si estaba deprimida O sea Lo que sea No tiene derecho No trabajó toda una vida No mantuvo A toda la familia Pues yo creo que Toda la familia Estaba muy Muy ¿Cómo dicen? Disfuncional Sí Cada uno Para su santo Y que se frega Quien se tenga Que frega Yo creo Es que nunca Yo por lo menos En esos audios Nunca se escuchó decir A Cristian Oye mamá Socorro Es que mi mamá Creo que está mal Es que igual Está enferma Es que igual Hay que llevarle A un doctor Es que a lo mejor Está deprimida Es que esto Hay que ayudarla Todo el tema Fue dinero Trabajo Y caerle bien A la gente Otra vez En eso se basó Y yo creo que una persona Como Verónica Castro A estas alturas Debería trabajar Cuando quiere Por gusto Y no por necesidad Porque la señora No la debería tener Pero aquí Lo que estamos escuchando Es que todo 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 era Que trabaje Que trabaje Que trabaje Porque ella es La que mueve Todo el Yo creo que Fíjense además Que en ninguna De las conversaciones Se escucha Se escucha Una cuestión De cariño En ninguna cosa Dice Bueno Quiero Quiero que vivamos Todos juntos Porque los extraño Porque son mi familia Todo es No Tenemos que volver A trabajar juntos Porque la gente Ahora ya no nos quiere Porque se dio cuenta Que estamos regados Que unos Por un lado Los otros Por el otro O sea Todo pura estrategia Y si ustedes Observan otra cosa más Le echan la culpa Al público O sea De alguna manera De lo que ellos Se quieren proteger Es de lo malo Que está haciendo El público Con ellos Que ahora Al público Lo llama Enemigos Claro Tenemos enemigos Por todos lados Pues la verdad Es que Muy fuerte Todo lo que Escuchamos Y que hay de fondo Pues solamente Ellos lo saben ¿Verdad? Pero vamos a leer Sus mensajes A ver ustedes ¿Qué opinan? Hermanas Comenten Ay Dios mío No 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 Qué cosa Y hoy Y hoy se presenta En el auditorio A ver si lo Encontramos A ver Qué dice Luz Miriam García Dice La historia De algunas artistas Manteniendo a la familia Muchas Hay así A ver Mayor para los intereses De Cristian Que no sorprende Digo Tampoco es que Cristian Pues ahora sí Que nos haya mostrado Desde chiquito Una faceta Tierna Y amable Ya lo hemos visto Con las novias Con las esposas Las exesposas O sea Pero a su propia madre Pues sí Bueno Si le golpeó A su propia madre ¿Qué más te puedes esperar Filipe? Sí Por supuesto que sí Toribald Adano Max Adano Y si la madre Maltrataba O sea Si según el audio Verónica Maltrataba Socorrito También No Bueno Ya era una cadena No Toribald Adano Dice Hermanos argentinos Les regalamos a la panzona Peliteñida Y bisexual De la Cristian Por favor Llévensela No Ni modo Dice Erika Uribe El Roque ya opinó Está enojado Con el perverso Del Cristian Gigi Te amamos Mi esposo Y yo Saludos Hermanita Gracias Dice Lady Di Pensé que la locura De Cristian Era por parte Del papá Pero toda la familia Está cucú Si yo creo No yo creo que Pues no sé Cual familia estará Pero se me hace Que está del lado De Verónica Híjole Luis Berardi Hermanas Vámonos a Dubái Porque México Ya perdió su chispa Las mexicanas Las mexicanas Ya estamos pasadas De moda Claramente Cristian Quiere que trabaje Vero Para seguirla Exprimiendo Vero es víctima Porque saben Que si Verónica La vuelve a querer La gente Como antes Pues va a querer A toda la parentela También No protegido No protegido Elizabeth del Naja Aparte Lo que genera Verónica Si le dan regalías Por las telenovelas O música Nancy Morales Dice Cristian Muchas veces Tiene comentarios Desatinados Y es tan Literal Tiene Pero todo el mundo Olvida Que tiene TEA Pues sí Bueno Eso es algo Que él lo dijo Y me parece Una falta de razón Para la gente Que realmente Lo tiene Porque es muy fácil Hacerse el tontito O decir cualquier Tontería Y después justificarlo Diciendo que tiene Determinada Situación O condición Cuando hay realmente Gente que lo Que lo padece Que lo tiene Perfecto Hay perdón Jorjito Pero aparte Jorjito y Max Digo Si esto Viniera de hace 40 años Y no hubiera un tratamiento Estaríamos de acuerdo Sí pobre muchacho Pero ya a estas alturas Desde hace Por lo menos 20 años El TDA Y todos Los trastornos Psiquiátricos Son controlados Con medicamentos O con terapias Entonces para Christian Ya no hay pretexto De decir Es que tengo TDA Por eso me comporto así A estas alturas De la vida Con tantos tratamientos Pero acuérdate Que lo peor de todo Es que el día Que él dijo eso Estando Mucha gente Hablando Seriamente Del tema Del autismo Él dijo Es que yo tengo Algo de autista Y por eso estoy loco O sea No tiene nada que ver El autismo Con la locura Para empezar Que falta de respeto La tarugada Que dijo Así que yo no le creo eso Que él lo diga Como dice Max Para hacerse Bueno es otra cosa Pero yo creo que es Bastante Este Listo Para salirse Por la tangente Nada más Y justificar Las tarugadas Que hace Antes decía Que porque Porque había heredado Al papá Así de ¿No? Bueno Eso sería más creyente Es que porque tengo autismo No 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 Si además Si nunca quiso ir Ni siquiera A un psicólogo Si cuando hasta el propio Juez de Estados Unidos Le pide que haga tratamiento Para tener un mejor vínculo Con sus hijos Y su familia Y hacer un curso Para controlar su ira Prefirió dejar de ver A los hijos Antes de hacer el curso O sea Saquen las propias conclusiones O sea ¿Quién le diagnosticó TEA? ¿Quién le diagnosticó TEA? Si, 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 si Te digo O sea Hace mucho tiempo Las novias le dicen Tienes que ir a un psicólogo Tienes que ir a un psicólogo No, no quiere Te resiste Oigan Pues bueno Pues el caso es de que Estos son los audios Que hay Cada quien piensa Analice Lo que Lo que quiera comentar Pero antes de De terminar Oigan Nos acaban de mandar Un post Que puso Carlos Jiménez Que es El C4 Y Resulta que al parecer Pues va a haber una detención O algo así En contra de Calimba A ver Vamos a ver Carlos Jiménez C4 dice Van otra vez Por Calimba MX Por abuso sexual La fiscalía En la Ciudad de México Busca encarcelarlo Lo acusa de agredir En tres ocasiones A una joven Que trabajaba con él La fiscalía Para delitos sexuales Concluyó que la víctima Presenta afectaciones Producto de sus agresiones A ver Pues Otra vez Por lo mismo Y qué pasó Por cierto Hablando de este Y qué pasó Con la Con la denuncia Que puso Esta Cantante Melisa Galindo La ex Y qué pasó Con esa denuncia También estaba ¿Te acuerdas? Y que de igual manera Calimba salió a decir No pronto se van a enterar De la verdad Él dijo que no era cierto Nada de eso Que de hecho Todo el tema había sido Porque le había cobrado La penalización Por anular un contrato Y creo que la penalización Era como de un millón de pesos Un millón Sí Que por eso Ella había inventado eso Y digo Es una posibilidad Pero ahorita Otra vez Bueno ¿De qué se trata? No, no que sé Ya nos enteraremos Qué más hay al respecto Por lo pronto Pues ya nos vamos Muchas gracias Max ¿Si quieres agregar algo? Un placer Sí Que está Susana Jiménez En México La diva de aquí De Argentina Está en México Vamos a ver Si se encuentra Con su cuatacha Verónica Castro Ellas que son tan Tan amigas A ver si hay Alguna foto juntas Yo dudo Que se encuentren Porque están distanciadas Pero bueno Como de todas maneras Para el afuera Para el público Al cual le quieren Seguir mintiendo Envió un mensaje Para felicitarla Por sus 80 años A Susana Jiménez Donde cantó Cristian Castro Con la que era su novia Mariela Sánchez Vamos a ver ahora Si realmente se encuentran Ya no tiene necesidad De venir Verónica Argentina Está Susana Jiménez En México Con la que sí Seguramente Se está encontrando Y sacándose fotos Es con Lizzie Barrera La ex amiga Con Lizzie Barrera La ex amiga De Verónica Castro Que quedaron Muy amigas Con Susana Y con Mecha Con su hija Y aparentemente Ese fue uno De los motivos Por el cual Están distanciadas Y además Quiero decirles Que estoy muy preocupado Por los perritos Que Cristian Llevó a México Porque no se sabe Realmente En manos De quién Está Quién los tiene Y en qué condiciones Y son Se supone Que Verónica No Verónica Pero también es raro También es raro Que no se haya sacado Ninguna foto Con los perritos Ni nada O sea Quiero saber Quiero saber La supervivencia De esos perritos Si están bien Si están con vida Y eventualmente Quién los tiene Porque se los arrancaron A uno particularmente A los brazos De una niña De un año Sarita Burlando La hija del abogado Fernando Burlando Que Susana Jiménez Como no quiso El perrito Porque dice El perro No estoy en condiciones De estar cuidándolo Y necesita mucha atención Porque es pequeñito Se lo dio A Fernando Burlando Para su niña De un año Para que crezca La niña Y el perrito Juntos Y estaba fascinada Se habían sacado fotos Con el perrito Y demás Y unos días después Cristian llamó Que Verónica Había dado la orden Que quería El perro Que él le había comprado A Susana Y literalmente Se lo arrancaron De los brazos A la niña Sarita Burlando Que esa noche Dice la mamá Que la bebé No durmió Toda la noche Pues sí Pues esperemos Que los perritos Estén bien Y que se hagan presentes ¿Verdad? Pues muchas gracias Max Invita a la gente Que conecte a tu canal Muchísimas gracias Jorjito y Filip Por la invitación Siempre es un placer Estar en el programa De ustedes Gracias a Productora 69 A Rosa Alperna Al Alex A todos los que trabajan Con ustedes Que hacen un gran equipo Y un muy lindo La Rosy Muy lindo Y un muy lindo Muy lindo programa Así que muchísimas gracias Y para aquellos Que quieran sumarse También a mi canal Es Max Lumbia Y me encuentran En YouTube Todos los días A partir de las 7 De la tarde De México Gracias Max Gracias a ti Jorjito Gracias Max Bonita tarde Para ti Hasta Argentina Ojalá los días Ya se compongan Y estén muchísimo mejor Nosotros ya nos despedimos Les agradecemos Muchísimo Muchísimo Que nos hayan Acompañado Gracias Más de 27 mil personas Yolanda Yolanda No 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 Un forro de mujer Un forro de mujer Hoy les voy a contar Esa historia Entre muchas otras De esta actriz Que se desapareció Fíjate Después de eso Se desapareció Pero les voy a decir Dónde está Cuídense mucho Pásenla bonito Esto va a ser a las 9.30 En el canal del Filip 9.30 de la noche Hora de la Ciudad de México Gracias Jorjito Feliz Feliz inicio de las vacaciones Pero nosotros estaremos en vivo Lunes y martes De la siguiente semana Y a partir del miércoles Ya tomaremos descanso Muchísimas gracias Pásenla bonito Feliz tarde Buen provecho Adiós Gracias hermanita Si les recuerdo Hoy a las 8 de la noche Estaré ahí con Angélica Palacios En su canal de Multimedia 7 Para festejar Los 7 años de su programa Ahí los esperamos Para platicar un ratito Por lo pronto Les mando besitos Cuídense mucho Y esto fue En shock Gracias hermanas Con salsa ¡Bravo! ¡Sorvi, servicriscus! ¡Ricardo, Ricardo! Rosa Saba Soy yo Adiós 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 Adiós